En el día de ayer en diferentes comunidades, por ejemplo Francisco y Madero de aquí de Fresnillo, la quemada de Cañitas de Felipe Pescador, no sé si sea Cañitas o sea Fresnillo específicamente, pero dicha comunidad de la quemada o cerca de Cañitas de Felipe Pescador, lo que viene siendo la comunidad de Patillos, justamente donde nació Tata Pachito, es decir, donde nació Francisco Goitia, y la colonia Mendoza, a la cual yo no había acudido, esta última es donde se lleva a cabo la celebración de San Francisco de Asís. ¿Por qué todas las ex haciendas tenían como santo patrono a San Francisco de Asís? Porque en cierta manera había sitios y lugares donde se enclaustraba y donde se vivía precisamente la penitencia en una religión y una tradición importantísima que se tiene de la mayor parte de las personas que se dan cita ahí. Esta imagen de San Francisco de Asís me decían que viene y proviene, y que se estima que viene, pudiera tener entre 100 y 200 años, más o menos así me lo comentaron, si usted se puede fijar, pues el santo niño que tiene cargado Francisco de Asís es de los más pequeñitos, más chiquitos. Total que en este lugar, en la colonia Mendoza, es una colonia ampliamente agrícola, está ubicada en el estima desierto, pero también es pecuaria, porque el 50% se estima que de la mayor parte de los habitantes viven y subsisten de la producción de leche y por ende de quesos, son queseros. Por ejemplo, aquí cuánto te cuesta un queso ranchero, aquí en Fresno y Chato, 50 bolas, en algunos lugares 55 y hasta 60, pues allá se los pagan a 24 pesos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, es el pan nuestro de lo que viven precisamente nuestros productores, nuestros productores agrícolas. Ahí tuve la oportunidad, amigos del auditorio, de platicar con el delegado municipal, específicamente de esa comunidad, y me estoy refiriendo a Ignacio Mentes. Hablamos de cómo está la comunidad, qué situación están enfrentando con este asunto de la sequía, de las obras, pocas, que les ha llevado el gobierno municipal y de la necesidad que tienen de un aspecto que se llama agua potable. Sí tienen agua, pero nada más para que beban las vacas, que esto es gravísimo porque está muy, con altos niveles de plomo o de arsénico, pero también, amigos del auditorio, para las labores domésticas. Para lo otro hay que comprar agua de la potabilizadora, porque el agua que se extrae de toda esa región está cargada de metales pesados y metales altamente tóxicos. Esto es lo que asevera, pues, propiamente el delegado municipal, Ignacio Mentes, representante de esta colonia. Pues, nos pega la sequía por todos lados, oiga. De hecho, pues, ya los animales están, están, ¿cómo le decía? Ya lo están vendiendo porque, pues, no hay recursos, no hay nada. Y la lluvia, pues, no, no llegó, no llegó a tiempo. Ahora, delegado, ¿esto generará expulsación de gente que se vaya a trabajar de aquí o qué va a pasar? Pues, yo supongo que sí, oiga. Mucha gente iremos a salir, o algunos nos vamos a quedar, no sé. ¿La gente de qué vive aquí en la colonia Mendoza? Pues, mucha gente vivemos de... Tienen animales, algún... ¿Cómo le diría? Algún puestecito que tiene de tacos o lo que sea. Sí, pero primordialmente de elaboración de quesos, ¿no? Elaboración de quesos. ¿Casi la gente no me dio bien? Yo, será, será algún 50%, oiga. Vive de los quesos. Ahora, si el sector agrí... Ganadero se afecta, se afecta a todo, ¿no? Sí, pues, es un hecho. Todos vamos para abajo, con eso. Ahora, delegado, ¿cómo andan del agua? Porque, pues, ustedes, supongo, no es para consumir. ¿La purificadora está funcionando? ¿La gente no compra? Mira, la purificadora sí está funcionando. Funciona muy bien. Nada más que hay una cierta cantidad... Que compran agua y otros no. Pero que la planta funciona, sí funciona. Claro. El pozo... ¿Es corteable con la planta? Sí, es mucho corteable. Es muy corteable. Hasta hecho, pues, el agua está muy buena, está muy rica el agua. Y lo del pozo... Haga de cuenta que lo del pozo, pues, está un poco salada. Está salada el agua. Y ahorita estamos batallando porque no estamos abasteciendo el agua. ¿Cómo le están haciendo para tandear en toda la comunidad? Mire, pues, está yendo a segunda... El agua le echamos toda seguida. Pero es como les toca porque muchos van y cargan al pozo las pipas de agua. Para sus animales. ¿Por qué no les...? ¿Está permitido eso? Pues, yo digo que está permitido por el rancho. Más no por... No por otras gentes. ¿Hay quienes prefieren darle de beber a los animales que a la comunidad? Exactamente. ¿Y eso no lo han regulado? Mire, es que aquí... Haga de cuenta que en este rancho hay mucha discordia. Yo como delegado... Yo lo único que puedo hacer... No estoy ni para un lado ni para otro. Yo estoy centrado. Es lo que el pueblo habla y eso se va a hacer. Claro, no lo he escuchado. Ahora, delegado... ¿Qué obras te han traído en el municipio? Realmente vale la pena porque la pavimentación se ve muy bonita. No sé cuánto tiene esta pavimentación que le echaron, pero ya está cuarteada toda, mano. Esta pavimentación tiene aproximadamente como... ¿Qué será? Unos cuatro años. La que sigue enseguida que está para allá... Tiene dos años. Ha cumplido dos años apenas. ¿Y qué obras te han traído al municipio? Mire, obras ahorita no han traído ninguna más de que el pavimento que echamos ahí a la orilla. Es la única. ¿Qué han traído? ¿La calle principal lo que te la iban a pavimentar? Pues no se ha hecho acá. No sé qué pasaría, pero se canceló. Que nos iban a arreglar también la carretera. Y tampoco nos han arreglado nada. Por cierto, tocando el tema de la carretera... Oye, perdóname, pero voy a utilizar un término. Pero está para la chingada de aquí hasta San José del Quelite, mano. Está mucho, muy feo. Se iba a hablar de que se iba a arreglar. Pero nada más arreglaron, como que se arreglaron lo más bonito y dejaron lo más feo. Y si nos vamos es de Plateros hasta las vías, nada más. Pues ahí es donde estaba menos dañada. Allí no estaba dañada, lo dañado estaba para acá. Y arreglaron nada más lo de Plateros a la vía. Y de ahí para acá nos metieron mano. Hoy de fiesta, oye, aquí en tu comunidad. ¿Mate? ¿De fiesta? Sí, estamos de fiesta celebrando San Francisco y así es. Santo Patrono. Santo Patrono de aquí. De todos los que sepan. De toda la comunidad. Ok. Todo parejo.